En el día de hoy vamos a iniciar una serie que os va a encantar y es que vamos a construir los mejores flywheels en todas las blockchains. Vais a flipar porque de esta manera conseguiremos hacer un círculo cerrado que nos permita acumular nuestros tokens favoritos. No me quiero enrollar mucho porque el vídeo de hoy promete y tienes que quedarte hasta el final para pillarlo y ver todas las posibilidades. Soy Jordi de Jordi Encryptoland y empezamos. Y es que justamente este viernes pasado en el directo os compartía esta imagen y a muchísimos de vosotros os llamo la atención. Y es que esto que veis en pantalla es un flywheel, es un círculo cerrado que lo que busca es acumular distintos tokens. Ahora lo vais a entender todo mejor. Antes de nada quería darle las gracias a Dimitri que es el suscriptor que planteó este escenario. Y es que esto lo vamos a convertir en una serie e intentaremos buscar las mejores ruedas, los mejores flywheels en todas y cada una de las blockchains de moda. En este caso nos encontramos en Arbitrum y si os fijáis tenemos pues Radian por aquí que es una plataforma de Lenny y Borough. Después tenemos a Camelot que es un DEX que nos permite farmear con distintas pools. Y luego tenemos a Plutus que es una DAO que en este caso nos permite hacer staking de ARB ganándonos unos dividendos que después podemos reinvertir de una manera inteligente. Y es que en definitiva lo que busca hacer un flywheel es juntar estas pools, hacer un camino cerrado insisto que nos permite acumular nuestras monedas favoritas. En este caso lo que buscamos es acumular RDNT, Grail y ARB. RDNT en este caso es la moneda del protocolo de Radian, un protocolo que tiene un futuro muy prometedor. Luego el token de Grail creo que ya todos lo conocéis, es la moneda nativa del exchange de Camelot que está haciendo las cosas súper bien. Y después el token ARB que es la moneda que hace muy poquito se ha hidropeo y se dice que podría tener una muy buena performance a futuro haciéndole insisto una outperform a lo que es Ethereum. De todas formas antes de empezar a hablar del flywheel que montó Dimitri y el que hice yo a posteriori os diría que dejarais un comentario si os interesaría participar en mostrar vuestros mejores flywheels. Y convertir eso en una competición o en crear un grupo de trabajo premium donde los mejores estemos ahí compartiendo nuestras estrategias o lo que sea. Necesito ver feedback así que metedle caña a la sección de comentarios y evidentemente a los likes. Así pues empezamos hablando de esta primera parte que como te decía es Radian. No sé si conocéis Radian pero es un protocolo que lo está rompiendo básicamente porque utiliza la tecnología de Layer Zero y esto nos permite ser multi-chain o omni-chain que se dice. Es decir nosotros podemos venir aquí por ejemplo dejar nuestras monedas DAIS ganándonos unos dividendos interesantes de un 6,44% de APR que no está nada mal y tomar el préstamo pues yo que sé en otra red en Optimism. Es decir dejar el dinero aquí y tomar el préstamo allá algo que es sin duda rompedor y que no vemos en ningún otro money market. De todas formas como estamos construyendo la estrategia encima de Arbitrum lo vamos a hacer pues todo aquí y no tendremos que ir cambiando de redes aunque existe esta posibilidad. Entonces fijaros lo que nos plantea Dimitri es dejar Ethereum o RappBitcoin. De esta manera nosotros podemos ganar dividendos si es que Ethereum y RappBitcoin se revalorizan en el tiempo. A continuación lo que hacemos nosotros es tomar un préstamo de USDC o USDT es decir moneda estable que convertiremos en una pool que meteremos en Camelot. En este proceso en el proceso de dejar dinero y tomar prestado nosotros estamos acumulando RDNT. De hecho si vamos de nuevo a la plataforma de Radean podemos ver que estos porcentajes de en este caso un 6,44% y un 19,87% en el caso de tomar prestado se nos pagan en RDNT. Una moneda que no es líquida y tenemos que esperar a que se bestee. Y es que aquí en los documentos podemos ver los detalles. Nos dicen que los RDNT van a estar bloqueados por 3 meses aunque si queremos hacer los líquidos, queremos venderlos automáticamente tenemos una penalización de entre el 10 y el 75% dependiendo del momento en el que se realice la venta. Por ejemplo si ves que RDNT se triplica en precio y quieres vender pues que sepas que tendrás una penalización pero siempre en función del tiempo que lleves de besting. Entonces insisto tú vendrías aquí dejando ETH o RappBitcoin ganando unos dividendos interesantes de prácticamente un 10% en ETH que está muy bloque muy bien. Estarías expuesto a la alza con Ethereum y luego te moriríamos prestado pues DAI, USDC o USDT. Al final la que nos salga más rentable. Lo que haríamos a continuación básicamente es transformar esta moneda estable que hemos tomado prestada y montar una de las pools que nos pague más dentro de Camelot. Fíjate que en este caso tenemos la de PERI con USDC que actualmente nos está pagando un 79% y que podemos bustear hasta el 205%. Y esta parte es la que nos permite acumular GRAIL. Fíjate que un 20% nos lo pagan en GRAIL es decir son monedas líquidas que podemos acumular y vender cuando querramos. Y luego otra parte el 80% se nos paga en X GRAIL que tendremos dos opciones. Podremos bloquearlo para postear las recompensas que nos paguen en Camelot o hacer el Vesting lineal de 6 meses para tener los líquidos y poderlos también acumular y vender cuando nosotros querramos. De esta manera fijaros que ya estamos acumulando los RDNT gracias a los Vestings de RADIAN y luego los GRAIL que vamos tomando de la pool de PERI con USDC. De hecho algo muy interesante que nos comparte Dimitri es que los X GRAIL que están vesteados durante 6 meses será la parte proporcional que vamos a guardar en acumulación. Y luego los GRAIL los vamos a ir vendiendo en formato ARB. Un ARB que vamos a meter en Plutus en Staking convirtiéndolos a PLS ARB que actualmente está pagando un 20,34%. Pero alguien me va a preguntar ¿pero existe el Staking de ARB? No, aquí nos pagan los dividendos en PLS. Fíjate que aquí si nos vamos a la sección de Claim podríamos ir reclamando estas recompensas siempre que querramos. Y serán estas recompensas las que vamos a transformar a Ethereum o Wrap Bitcoin y las vamos a redepositar en la sección de Lending. De esta manera lo que estamos haciendo es mitigar el riesgo de liquidación que tendríamos tomando este Borrow. O incluso dependiendo las circunstancias de mercado nos permitiría tomar un préstamo mucho mayor para seguir incrementando la pool en Camelot. Para ganar más dividendos, para tener más X GRAIL y bustear más la pool, para tener más ARB en Staking. Y esto pues como podéis ver es un bucle sin fin que lo que hace básicamente es incrementar la tenencia de unidades de estas monedas que buscamos acumular. Creo que está súper interesante pero lo que sí que es cierto es que se deben contemplar ciertos riesgos. Y es que por ejemplo si nosotros dejamos pues yo que sé 1.500 dólares en ETH en Radian y tomamos un préstamo de 1.000 dólares. Si Ethereum empieza a bajar y ya no cubre el préstamo que hemos tomado se liquidaría nuestra posición. Esto evidentemente requiere de una gestión activa. Luego también tenemos que hablar de Camelot y es que estamos entrando en una pool que nos paga muchísimo pero debemos conocer un poquito los tokens que formen parte de la misma. Y es que en este caso estamos en el token PRI con USDC, debemos saber cómo se comporta el token de PRP. Y si por ejemplo es muy inflacionario las recompensas que nos vaya pagando seguramente no cubran las pérdidas ocasionadas por la misma pool. Luego ya esta parte no tiene apenas riesgo. Lo que vamos haciendo básicamente es tomando los Grails, vendiendo, acumular ARP, generar dividiendas en PLS y estos PLS cambiándolos a Ethereum para redepositarlos en Radian. Así que ya os digo, muy interesante pero os voy a presentar la que tengo preparado para vosotros que personalmente me gusta más porque es la mía y le tengo cariño. Y es que aquí podemos ver la que he configurado yo. También vamos a partir desde Radian. De todas formas este primer paso ya varía un poquitín y es que yo estoy dejando Ethereum igual que lo que hacía Dimitri pero estoy tomando prestado Ethereum. De esta manera lo que estoy evitando es la liquidación. Es decir, si yo por ejemplo dejo 1500 dólares en Ethereum y tengo prestado 1000 dólares en Ethereum, si sube o baja Ethereum como estoy tomando prestado a la misma moneda que he dejado en el protocolo, no existe el riesgo de posible liquidación. De hecho yo he añadido una cosa súper interesante que es el tema de los loops y es que con Radian lo que podemos hacer básicamente es aplicar dos vueltas a la estrategia. Es decir, dejar dinero, tomar prestado, volverlo a redepositar, volverlo a tomar prestado y así pues generar unos intereses que ya de por sí incrementen estos numeritos que vienes viendo por aquí. De hecho la misma plataforma te lo hace automáticamente y puedes venir, te vas aquí a la sección de deposit, le das aquí donde pone loop, le das a que te meta pues yo que sé dos vueltas, tres vueltas las que tú quieres y te guardas la última para tomar prestado y moverte al DEX que a continuación te voy a presentar. Fíjate que de esta manera incrementas el APR de una manera brutal llegando a porcentajes por encima del 50% que es una locura. E insisto y repito que aquí tendremos un besting. Luego con estos RAP ETH que hemos tomado lo que vamos a hacer básicamente es montar una pool en Trader Joe, Uniswap o Kyberswap que junte las monedas RAP ETH con ARB que son dos monedas que van a estar en el corto, medio y largo plazo bastante correlacionadas. De hecho yo pienso que ARB en el largo plazo o en el bull market va a hacer un outperform de RAP ETH. Así que dos monedas juntadas con una buena correlación nos va a permitir no tener mucho impermanente loss. Además también estamos viendo unas pools que están pagando una auténtica barbaridad. De hecho si nos vamos aquí por ejemplo en Trader Joe vemos que la pool de ARB con ETH está pagando un 200%. Sí que es cierto que esto es liquidez contra entrada y esto depende del rango que vayas a meter tú. Pero un chiste que por ejemplo el volumen es brutal, es decir se está moviendo el doble de la liquidez que se tiene en la pool, algo tremendo. Después por ejemplo si nos vamos a ARB Finance y vemos las estadísticas en APR de las mejores pools en Uniswap podemos ver pools que llevan pues yo que sé 12 días a un 300% de media juntando pues RAP ETH con ARB. No sé, es una locura. Y después también tienes la opción de Kyberswap que tienes aquí el Ethereum con ARB pagando un 100% también. Así que escoge la plataforma con la que te sientas más cómodo. Yo seguramente vaya a seleccionar ARB por estos números que te comparto aquí que me parecen una auténtica barbaridad. De todas formas insisto que podemos hacer pruebas para ver dónde nos pagan más. Fíjate que por ejemplo si nos vamos aquí a la selección de pools en el caso de la de 0,05 podemos ver que el volumen durante las 24 horas en este caso es 6 veces mayor al TVL total que tiene la misma. Así que podríamos conseguir unos rendimientos aquí también de locos. Así pues insisto, esta parte queda clara. Aquí empezamos a generar dividendos con una pool que prácticamente no tiene impermanent loss y que nos permite beneficiarnos de la posible revaloración de estos tokens. Y lo que vamos a hacer a continuación para no tener más bloqueos es básicamente un 50% de los dividendos convertirlos a Grail. De esta manera estamos teniendo estas monedas líquidas que siempre podremos vender al mercado cuando nos dé la gana. El otro 50% lo que vamos a hacer básicamente es depositarlo en JonesDAO en formato JGLP. Ya sabéis que el JGLP básicamente es el índice GLP pero que en este caso tiene intrínsecamente aplicado un loop gestionado por JonesDAO que tampoco está expuesto a liquidaciones. Fíjate que para entrar en este pool actualmente pues no podemos, no hay espacio porque está al 100% pero siempre una vez a la semana, cada dos semanas cuando hay acontecimientos, volatilidad en el mercado se van abriendo huequitos y es donde tú puedes meter el capital. Evidentemente estas tomas de beneficio no las tienes que hacer cada día sino que cada dos semanas, cada mes. Así que cuando vayas encontrando espacio aquí puede ser un buen momento para tomar los dividendos de la pool, meterlos ahí, guardarte tus Grail y empezar a generar Ethereum. ¿Por qué? Pues básicamente porque este Leverage Delta GLP Vault nos permite con un índice formado por 50% moneda estable y 50% Bitcoin y Ethereum ganar a un ritmo de más de un 40% anonizado más ETH. Insisto, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que veáis cómo funciona JonesDAO y cómo podemos beneficiarnos de esta estrategia. La cosa es que yo particularmente tengo este botoncito clicado y esto aplica el interés compuesto convirtiendo estos ETH a más JGLP. En el caso de esta estrategia yo lo que voy a hacer básicamente es tomar estos ETH, es decir, no los voy a compoundear y los voy a redepositar en Radiant para así poquito a poquito poder ir tomando más préstamos para hacer este pool más grande, tener más dividendos, tener más dinero en JonesDAO, tener más dinero aquí y así pues este bucle infinito que justamente antes te comentaba. Esta estrategia me parece algo surrealista, impresionante, que nos permite generar incrementos y acumulación en ETH, RDNT y Grail. Brutal. Y es que cuando le enseñé esta estrategia a Dimitri, él me dijo, hostias, pues sí, la tuya mola un montón, voy a intentar mejorar la mía. Y me presentó esta estrategia que parte de las mismas bases. Estamos dejando ETH, estamos tomando prestado USDC o USDT, la moneda que más nos plazca. De esta manera ya estamos acumulando estos RDNT, que justo antes te comentaba que tienen este besting lineal de 3 meses. Y a continuación, en vez de pasar por Camelot y tener este bloqueo que justo te comentaba, lo que haremos es montar una pool con ARB y moneda estable, que incluso está pagando más que las pools que juntan ARB con ETH. Pero en este caso sí que es cierto que tendríamos un poquito más de Impermanent Loss y tendríamos que valorar lo que valga más la pena. Más APR pero más Impermanent Loss o menos APR y también menos Impermanent Loss. Esto pues ya lo valora cada uno de nosotros. La cosa está en que con estos dividendos lo que vamos a hacer básicamente es tomar unos cuantos Grail como recompensa. Aquí puedes estipular el porcentaje tú, puede ser un 50%, un 30%, dependiendo de lo que tú busques. Y a continuación lo que haríamos básicamente es convertir el sobrante a PLS ARB para aplicar a este staking de aquí del 20,34%. A continuación, e igual que antes, tomaríamos los PLS, los convertiríamos a ETH y los redepositiríamos en Radean. La cosa está en que justo hoy Dimitri me dice, Jordi, encontro una cosa que te va a flipar. Y es que actualmente tenemos una pool de PLS ARB con ARB que actualmente nos está pagando en Kyberswap un 812% de APR anualizado. Algo que es una auténtica locura. Sí que es cierto que la pool es muy pequeña, solo hay 6.000 dólares y esto pues evidentemente seguirá bajando. Pero podría ser interesante contemplar esta pool en vez de depositar y bloquear el dinero en Plutus. Así pues, estas son las tres estrategias, los tres flywheels que quería compartir en el día de hoy. Si os mola muchísimo, dejad y reventad el botón de me gusta. Y así pues, la semana que viene vamos a aplicar la mejor de las estrategias, o al menos la que más me guste a mí. Paso por paso para que todos podáis tomar nota. E insisto, si os ha molado la idea, dejad por aquí en los comentarios vuestras observaciones. Y si veo que a muchísima gente le gusta, para la semana que viene con el vídeo que tengo pendiente, vamos a iniciar una competición entre nosotros para construir el mejor flywheel en otra blockchain. Así pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues deja tu me gusta. Ya sabes que también te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube siempre te avise de todo el nuevo contenido que vamos compartiendo. Además también ya sabes que por aquí siempre te dejo un vídeo para seguir aprendiendo de IFA y convertirte en un auténtico maestro. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.